Entonces ustedes recogen 20 de dólares y cuando están los 8 listos me lo dan a mí. Así yo paso a color verde uniforme de tongo. Y miren, den las gracias de que yo les estoy enseñando esto. Porque esto es sagrado, como la Biblia esa que usaba Denzel Washington en la película. Miren, con este negocio fue que los judíos montaron ese poco de empresa en Calidonia y en la Central. ¿Están bien? Pero, pero ¿cómo así? Nosotros recogimos 20 dólares para dártelos a ti. ¿Y pa' qué? Tú no estabas escuchando mi motivadora charla. Que te está impartiendo sabiduría en tu cerebro hueco. ¿Tú quieres seguir trabajando en un contente? ¿Echándole sal a unos papas en un vete para la burger? ¿Tú quieres un arratón o qué? Entonces, así yo recojo la plata y pasa al siguiente nivel mi compañero, que sería Zambrano. Él pasaría a color rojo quechumagi. Después yo entraría en color amarillo al mojámano y cobro la plata. Y si ustedes no pueden conseguir a sus dos invitados, entonces le voy a sacar a la misma la miel. Entonces, después que se la saco, ustedes se retiran y yo me quedo con esa plata. ¿Entendieron? Gracias, Zambrano. ¿Vas a volver a hacer un comentario negativo sobre la legalidad y funcionabilidad económica de mi negocio? ¿Cuántos días tenemos para recoger toda esa plata y dártela? ¿Días? Eso lo quiero para el segundo recreo. Y si no, bajan a color guineo dañado y los guindos por el calzoncillo de lata de la bandera. Compañeros, ¿qué más esperan de mi grandeza y mi benevolencia que ayudarlos a hacerse ricos? Y si lleguen a nivel Zafira de La Fresanche, ya van a estar cobrando 200 dólares. Obviamente, de esos 200 a mí me toca el 90% porque si no, no estuvieran aquí. ¿Por mí? Luego podemos cobrar ya el de 500 y el de 1.500 que ya es el de Club Unión. Y así podré levantarme a una presentadora de TV. ¿En serio eso lo hacen en el Club Unión también? Uf. Obviamente porque eso viene de los estratos sociales más altos, mi querida compañera. Así que dejen de estar pensando que si es ilegal, que si es una pirámide. ¿No están viendo que eso no es una pirámide? ¿Dónde está la forma pirámide? ¿No están viendo que es un óvalo? ¿A dónde le queda una pirámide ahí? Bueno, es que compañeros, no tiene que ver mucho con la forma, sino con la cantidad de personas. Sobre todo con los que están en la base, que cuando entonces se termina la figura, son los únicos que van a quedar sin poder. ¡Ahhh! Ya saben, compañeros, el que se sienta incómodo o no quiera participar del negocio ¡Puedes salir por esta puerta! ¡Y cuando te haya afuera le pato el fundillo! Compañeros, bienvenido al negocio del siglo XXI, el pelar el bollo Por el diagrama que tiene forma de bollo Así que empecemos a hacer dinero Bueno, si dejo de comer en 3 semanas y en vez de agarrar el bus me voy a pie Serían como 17, 18, no me da la plata Y si le digo a mi mamá que me robaron la plata de comprar el pan y los huevones del chino Para como está la percepción ahorita, esa me cree Buenas tardes público colaborador, venga, se hace trenza y plancha a un cuara a lo del medio Y a 50 centavos, acá lo del copsi, le llega acá el copsi Venga, se le hace la trenza y eso a cuara Venga, carajo, la trenza, la plancha, a un cuara rápido Por favor, venga para que le quede el pelo listo, largo, riquísimo Tienen que venir rápido, yo les hago la plancha, no se preocupen Oye, es bella, venga, hacete tu uña, bien pretty, ribetida, bien fashion, tengo colores y diseños Venga, hacete tu tarantula, tu cangreo, merasho Y si te quieres a Martinelli en el dedo gordo, cabe Yo que venga, venga, es bella, ven, venga, hacete tu uña, oye Maquillaje, venga, maquillaje a dólar Maquillaje para Halloween, maquillaje de fantasía De ese disco bien rico para la fiesta de Halloween También hago pestañas pelo a pelo a dólar Te despilo las cejas Oye, mana, ¿y esa nariz qué? Ven acá está el contur, dos dólares el contur Oye, caballero, aquí les voy a leer el futuro Vengan aquí, ve, que les voy a dar la respuesta de los exámenes Así no se quedan este año ni el próximo Y si pagan diez bolitas más, les puedo decir Qué profesores vienen el próximo año Vengan, vengan, leo la manito aquí, ve Venga, venga, los lápices de colores, vea, súper baratos A un real, a un real Sí, los crayones de colores, verde, negro, rojo, azul, la cartuchera Qué linda, bonita, venga, cómprala Vea, vea, y lo mejor es que le puede hacer cartas a la novia A la muchacha que se sienta al lado tuyo A usted le gusta mucho eso, venga, venga Venga, venga por sus pastillas exportadas directamente de la China Sí, la China allá afuera tenemos de todos los favores De todos los colores y para todo el mundo Estos chicles para los que les gusta jugar a la botellita Les sirven espectacular Patillas de dos por cinco Cuatro por real Cinco por seis Lo que quieran, vengan por aquí, vengan, pasen por sus pastillas Que están esperando, vengan, pasen por acá No había ahorrado tanta plata desde la vez que quería perder la virgidad en la mayor Que al menos mal que compré una muñeca inflable Que es decir, una inversión para toda la vida Hasta matrimonio le quería pedir Tarea de física a cuara Tarea de química a 75 centavos y la de matemática a dólar También respondemos el libro de trabajo de religión a un dólar por página Ey, minuto, ¿cuánto por corregirme los exámenes de ayer? ¿Los exámenes de ayer, profesor? Sí, es que quiero echar una siesta en la enfermería, lo que te los traigo Sí, le puedo, adoro la página Bueno, también resuelvo el ensayo de educación física Que ese nombre lo sé, pero también lo puedo dejar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! 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 ¡Hey, Marcela, no pude conseguir la plata completa! Me chance ahí, si va Chance Ok, te voy a dar chance Te voy a dar chance hasta mañana Pero esto que me estás dando No vale Esto me lo quedo Así que igual me lo tienes que conseguir Esto es parte de mi tributo Por tu ineptitud Y mi benevolencia Así que, pasa adelante No obstruyas el tráfico, por favor Siga, por favor, el fluido Por favor, gracias Señor Villarreal Hola profe Yo le puedo explicar Esto es de una fundación Una fundación de niños Niños huérfanos y estamos recolectando No, no te preocupes, no es eso Yo voy a poner lo de Adame ¿Qué le faltó? Ajá, se la estoy prestando ahí Para que después me la paga de interés ¿Y de verdad que eso paga? ¿Paga de verdad? Sí, sí, sí ¿Y no habrá uno así como para viejito? Así como para jubilado Así como para mí Sí, 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 sí Claro, 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 claro Claro que sí, claro que sí Miren, miren Ya les explico Para que entiendan Esto se llama La amañada Está el gallote El gallotín Está el perico también Y las palomas Entonces van subiendo de posición Y así van ganando Y al final ganan Dos mil dólares ¿Entendió? Se va a hacer mucho dinero Mucha plata Bueno muchachos Con esto Ya yo salí Y el que vendría subiendo Atrás de mí Vendría siendo el pelado mayor Que es Zambrano Y bueno chicos Ustedes entonces Tendrían que conseguir Sus ocho Para poder pagarle a él Y yo Ya no tengo nada que ver con eso Porque yo me voy Para la yorma papá Ey 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 ¿Cómo así? O sea que ahora Si él sube Y este queda de segundo Yo quedo de De ocho ¿Cuánta gente ahora hay que meter Para poder que yo cobre? O sea que ahora hay que ir Al salón de al lado Para ver ¿Quién no da 20 Para echándole una cinta? No 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 compañera Porque al salón de al lado Ya yo fui Y allá hice otro Que se llama Free Según mi cálculo Al hebraico Para poder que yo pueda cobrar Tienen que entrar 64 personas más Imagínense Multipliquen esas 64 personas Por 64 personas más O sea que son 4,096 personas Que tienen que entrar Para poder que yo pueda cobrar Y yo no creo que haya Tanto aguevado Como yo en Panamá Digo Hay gente que quiere Relegir al loco Porque dice que robó Pero hizo Oye si Que huevo Y encima de eso Nunca le pagaste a nadie Ah Solo buscaste a la gente Y ya Para eso lo abro yo Pues si ya tú lo abriste O sea que Ocho de nosotros Se esfuerzan Para hacer la plata Y tú cobras Y te pierdes Estuve en Peña Hasta Carolina ¿Quién Carolina? Mi guacamaya Y yo soy el número 6 Y eso significa Que voy a cobrar Hasta el próximo año Pero 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 cálmense Tranquilo No, no Tranquilo, tranquilo Esto tiene Una explicación Mi plata Mi plata O me va a pagar No quiero mi plata Frank No sé qué vas a hacer Quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Págalo a la gente Que le debes Rima Tienes que pagarle A la gente Que no debes Nuestro Necesito mi dinero Todo el deporte Mi subido La cita Para los que les Vá a detener Espérense, espérense Esto tiene Una explicación No entienden Que este Es el negocio De ¡Espérense! 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 Y si a usted le gustó esta lelazón, háganme clic aquí en el chacarón, para que vean tan poco, poco, tan de videos, que tenemos como para un año entero. Y recuerde que siempre estrenamos a las 7 y media, y si no, vaya y quejete con Diego ese güey, que no hace nada. También vaya y dale clic al botoncito ese redondito, que está aquí o allá, que tiene una I blanquita, ahí también, para que vean videos recomendados y otras bajesas. Hágate caso, que se lo digo yo, chacarón. Así que, chao.